Buenas tardes, una vez más nos encontramos en estas sesiones de video clases, de clases en línea y hoy vamos a hacer varias cositas. Bueno, número uno, vamos a utilizar su libro, el Blue Skies 1, vamos a usar Blue Skies 1. ¿Qué páginas vamos a analizar? Vamos a analizar lo que son las páginas 74, 75, principalmente 76 y 77. 74 y 75 nada más como repaso, de hecho no viene marcado en la descripción de este video, pero es mero repaso. Entonces, en las 74 y 75 de su libro estábamos viendo lo que es el verbo can, el verbo poder. Recuerden que cuando usan can es porque tú tienes la habilidad, el conocimiento, no te da miedo y lo sabes hacer. Entonces, eso es can. El I can speak Spanish. Yo puedo hablar español. Sé hablar español. Puedo hablar español. No me da miedo hablar español. Bueno, I can skate. Puedo patinar. Si yo supiera andar en patines, no te hubiera miedo de andar en patines. Y quisiera andar en patines, yo puedo decir I can skate. Pero como yo, su teacher, no sabe andar en patines porque no aprendió. Si me enseñaron, no aprendí. I can't skate. Y tampoco puedo hablar francés porque no me han enseñado francés, no he aprendido francés. I can't speak French. Pero, ¿qué pasa con be able to? Bueno, be able to. Be able to es una frase que indica similitudes con can. Es decir, que tienes esa habilidad, tienes ese conocimiento, te enseñaron, pero se suma una parte más. Es decir, la posibilidad, digamos, técnica de realizarlo. Ejemplo, si tú en tu escuela donde vas a clases todos los días, hubiera una alberca para nadar, tú supieras nadar, tuvieras el conocimiento para nadar y todo eso, entonces puedes decir, we are able to swim in our school. Somos, tenemos esa posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Ahora, si en tu escuela no hay alberca, no hay forma de nadar, pero tú sabes hacerlo, entonces sí puedes, pero no eres capaz de. You are not able to swim in your school. You are not able porque no hay una alberca. Entonces, esa es la diferencia entre el can y el be able. Ahora, ayer hacíamos este ejercicio. Vamos a poner rápidamente las respuestas. Este ejercicio se los dejé a través de la plataforma. En la plataforma, ahorita, por cierto, la plataforma está en mantenimiento. A varios les mandó error. Ya me contacté con la gente que administra la plataforma de manera técnica y es un error a nivel global por el asunto del coronavirus. Los que hicieron su trabajo a tiempo, ahí están sus calificaciones, no se preocupen. Los que, pues, no lo hicieron a tiempo, van a tener dificultades para, bueno, o tuvieron dificultades para registrar las actividades. Ayer comentábamos, bueno, en el video pasado comentábamos que ustedes se van a poder conectar a una sesión. Bueno, ahorita en la pantalla están viendo, es como Zoom. Si han utilizado Zoom para ver a sus amigos, es muy, muy parecido al Zoom. De hecho, por ahí, en la descripción del video, viene la dirección a la que se pueden meter. Pueden ustedes meterse ahí. Tiene contraseña, la contraseña es, este, la contraseña es prepa11, prepax1, prepax1. Y ustedes pueden entrar y la idea es que me compartan su pantalla, no su imagen, no hace falta que me compartan su imagen, que me compartan su pantalla en un navegador de internet para hacer ejercicios o me compartan su pantalla en Word o en, ya veremos en qué, en qué programas vamos a hacerlo. Si ahorita alguien quiere entrar y practicar eso, lo puede hacer. Recuerden, eso es únicamente, si nos estás escuchando en vivo ya en la grabación, cuando este video quede en la plataforma de YouTube, pues, la sala ya no va a estar, ya no va a estar abierta. Por eso también les dejé en el grupo de Facebook, les dejé una encuesta que usan para estas clases virtuales. Computadora, laptop, PC, lo que sea, tablet Android, tablet iOS, celular Android o celular iOS. ¿Qué utilizan? ¿Qué utilizan para atender a estas clases? Entonces, pues, vamos a seguir con el libro. Decíamos lo del be able to. Be able to es una expresión que indica que eres capaz de hacer las cosas porque tienes las siguientes condiciones. Sabes hacerlo, puedes hacerlo, no tienes miedo de hacerlo y además existe la infraestructura, digámoslo así, para hacerlo. ¿No? O existe un elemento adicional que te permite hacerlo. Es decir, yo sé nadar, pero si en mi casa no hay alberca, entonces en mi casa no soy capaz de nadar. I am not able to swim here. ¿Por qué? Porque no hay alberca. Entonces, aquí en el número uno de este ejercicio dice, my sister can sing very well. Puede cantar muy bien, sí, sí puede hacerlo, pero she isn't able to dance. No es capaz de nada, de bailar porque se ve horrible, se ve boba, se ve tonta. Es una forma de decirlo también. My cousins are able to surf the net and find all the information they need for their homework. ¿Por qué son capaces de navegar en internet? Porque probablemente tienen una computadora, probablemente tienen una conexión a internet y tienen la inteligencia y el conocimiento para buscar información que necesitan para su tarea. My cousins are able to surf the net and find all the information they need for their homework. En la tres dice, I am not able to play ping pong. No soy capaz de jugar ping pong. ¿Por qué? Porque piensa que la pelota es muy pequeña. I think the ball is very small. Yo más o menos, también por ahí me voy, es una pita muy chiquita y bota muy raro. Yo no soy capaz de jugar ping pong muy bien. Sé cómo se tiene que hacer. Sé cómo es el proceso, pero no soy capaz de hacerlo bien. But I am really good at tenis. Pero soy muy bueno en el tenis, por ejemplo, ¿no? Y en la cuatro pregunta, are you able to climb the wall? Are you able to climb the wall? It looks very difficult. No problem, I can do it. Entonces, en resumen, el be able to y el can pueden llegar a sustituirlos, a manejarlos de una manera prácticamente indistinta. Es decir, si tú dices can, te van a entender. Si tú dices be able to, te van a entender con un poco más de claridad y de información. Las dos funcionan exactamente igual. Tienen sus modos de escribirse cada uno. Tienen sus formas de utilizarse cada uno que ya hemos visto. Y a partir de aquí vamos a avanzar en los siguientes temas. Ya nos faltan pocos temas. Nos faltan pocos temas para hacer. ¿Para qué vamos a usar la plataforma de videoconferencia? Bueno, la plataforma de videoconferencia la vamos a usar para que ustedes, aparte de que me enseñen lo que están haciendo en su computadora, en su casa, lo que sea, para la parte oral, para la calificación oral, para escucharlos, para saber que están procesando eso del inglés de manera oral, ¿verdad? Porque sí, 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 hace falta. Entonces, poco a poco nos vamos a ir poniendo de acuerdo para utilizar esto y para que nos escuchemos. Yo no, a mí no me van a ver, van a ver, este, van a ver otras cosas en la pantalla, como esto que está ahorita así. No voy a activar mi cámara. Ustedes tampoco tienen que activarla si no lo quieren hacer. Entonces, no hay ningún problema. Vamos con el libro, en el tema, otra parte de los temas que nos corresponden al día de hoy. Bueno, ahí en la página 77, yo tengo prácticamente tres frases. La tarea para el día de hoy, si se acuerdan, era investigar qué significa let's. Espero, si alguien que está en el chat me diga si lo investigó. Bueno, quiero saber, ay, nos dejó tarea, teacher. Sí, dejé tarea. Esas tareas que no les voy a revisar, pero que si ustedes lo saben, les va a beneficiar y entender un poquito más esto del let's. Vamos a buscar en internet. Meaning of let's. Es muy común que let's lo encuentren con let's go. Let's go es una contracción. Déjenme le pongo aquí zoom. Y eso se los había explicado ya a algunos de ustedes. Aquí está. Miren, miren, miren. Para que no digan que le miento. Let's es una contracción de qué? De let us. Let us. Es decir, un grupo de personas que se están permitiendo algo. La palabra let, vamos a buscar qué es let, ¿verdad? Let. Let es un verbo que dice no prohibir o se hace permitir. Let es permitirse. Entonces, si yo le pongo aquí let's, nos estamos permitiendo, usted y yo, tú y yo, un grupo de nosotros, nos estamos permitiendo hacer algo. Es decir, me regreso al libro. Bueno, cuando yo te digo let's climb the climbing wall, aquí tengo el ejemplo del libro, no me estoy yendo a otra parte. Let's climb the climbing wall. ¿Qué es lo que te estoy sugiriendo? Te estoy más o menos diciendo lo siguiente. Permitámonos trepar la pared para escalar. Let's go. Vayamos. Let's paint. Pintemos. Let's dance. Bailemos. Entonces, aquí la idea es encontrarnos con una, con el verbo que usted quiera, con el verbo que usted se le antoje, este, con el verbo que usted le dé más coraje y lo junte con let's. Es decir, vamos a hacer una lista de verbo que usted se le antoje. Fácil, pintar, 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 paint, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una serie de verbo que yo le pongo let's scratch, let's knit, let's paint. Estás invitando a la persona con la que estás hablando tú a hacer esa acción junto contigo. Es decir, let's scratch, let's scratch, let's scratch the wall. Tejamos o tejemos, o sea, vamos a tejer un suéter. Let's knit a suéter. Ahora, si tienes dificultad como yo ahorita tuve con el español, me puedo ir a la página de la Real Academia Española, rae.es. Ah, me equivoqué. Rae.es. Y puedes meter el verbo tejer. Vamos a conjugar el verbo tejer. ¿Tienes clase de inglés, tíche? Sí. Pero, si no entendemos el español, el inglés es un poco más complicado. Le pongo conjugar. Y aquí está toda la conjugación del verbo tejer. Tejimos, tejeremos, tejeréis, tejíamos, tejemos. No viene el tejamos tú y yo, ¿verdad? O sea, aquí está, tejamos. Tejamos nosotros. Y miren, aquí, aquí está, aquí está, aquí está, ya lo encontramos. Nosotros o nosotras tejamos. Entonces, yo puedo buscarme otro verbo en español. Vamos a buscar otro verbo en español. Vamos a buscar el verbo escupir. ¿Ya? Esa está muy fácil, ¿verdad? Escupamos. Escupamos. No escupimos. Nosotros escupamos. Pero en este... ¿Cuánta, cuánta, cuánta? Escupamos tú y yo. Aquí está, en el subjuntivo. Si se fijan, el español es mucho, mucho más complicado. El español es mucho más complicado. Con un verbo tengo formas no personales. Tengo el participio. Tengo el indicativo. Y en el indicativo tengo presente, pretérito, pretérito, perfecto, futuro, simple. Luego en el condicional. Luego tengo el subjuntivo, pretérito, imperfecto. Perfecto. Entonces, el español es mucho, mucho, mucho más complicado, muchachos. Crean, es más complicado. El inglés es de los idiomas más fáciles de aprender. Let's climb the climbing world. Entonces, let's knit a sweater. Let's paint the house. Pintemos la casa. Entonces, tú y yo pintemos la casa. Tú y yo. Dice Judith Rodríguez que yo sí me investigué. Dice que let's es hacer o permitirse cualquier cosa o actividad. No. No, 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 no. Bueno, sí, no. Sí, sí, sí. Bueno, tiene razón Judith. Judith tiene razón. Es permitirse. Es darse ese permiso. No, tiene razón. Tiene, tiene. Perdón, yo me equivoqué. Judith tiene razón. Es permitirse o darse esa invitación a otra persona y a ti de hacer algo. Es permitirse. No tienes toda la razón. Perdón, yo me equivoqué. Porque aquí dice que let's es permitirse hacer algo. Denme 30 segunditos y regreso. Perdón, yo me equivoqué. Ya regresé. Hay disculpas, usted joven, por esa interrupción. Pero no, tiene razón. Judith dice que es permitirse o hacerse o darse ese permiso, ¿no? Entre quién y quién. la persona con la que estás hablando y tú. Entonces, en español la encontramos acá. Es el subjuntivo del plural de la primera persona. Escupamos, bailemos, cantemos. ¿Quién? Pues nosotros, usted y yo. Vamos a buscar otro verbo. Vamos a buscar el verbo en español, el verbo aplaudir. Aplaudir. Y ahorita van a ver cómo es que en inglés es más fácil. Aplaudir, aquí está en la pantalla. Aplaudir es el verbo en infinitivo. Es decir, es un verbo que no está conjugado. Aquí en español tiene un botoncito de conjugar. El conjugar un verbo en inglés no existe. En inglés no existe la conjugación. Existen formas verbales. Entonces, aquí está aplaudamos. No sé si se alcanza a ver en el video. Aplaudamos. ¿Cómo será eso en inglés? Vamos a buscar. Vamos a buscar el verbo. Aplaudir en inglés. Aplaudir en inglés. Ahí está. Vamos a ponerle Google. Dinos cómo se dice aplaudir. Dice aplaud, pero no. No es aplaud. Aguas con los, este, ¿cómo se llama? Con los traductores. Porque, fíjense aquí abajito. Tengo aplaud, aplaudir, alabar, a clamar. Sí. Aplaudir, aplaud, existe, pero no es, no es eso. No. Aplaud es, oh, sí, señor, ¿cómo está usted? Reverendísima persona. Gracias por ilustrarme el día de hoy. Lo estás aplaudiendo, lo estás applauding. No, nosotros queremos poner nuestras manos juntas, juntas, una con otra. ¿Cuál es ese verbo? Clap. Clap es el verbo que corresponde a... ¡Bravo! ¡Bravísimo! Entonces, ¿cómo dice usted? Aplaudamos. Let's clap. Es decir, el verbo va en infinitivo. Si yo tengo un verbo, una lista de verbos que me puedo encontrar en cualquier página de internet. Vamos a ver. Verbo list. Si yo me pongo a buscar en internet listas de verbos, aquí ya me encontré una. Tengo la forma base, que es como le llaman a algunos, base form, el past simple y el past participle. Es decir, usted, para usar el let's, usa la parte o la forma básica o imperativa del, pero este indicativo del verbo. Entonces, ahí usted, infinitiva, pero se me fue el nombre, no es mi imperativa ni indicativa, infinitiva del verbo. Infinitiva. Blow. ¿Qué es Blow? Vamos a buscar qué es Blow. Hay una forma de hacerlo en Google. Pueden poner aquí define, define, dos puntos, Blow. Define Blow. Si usted le pone define Blow, el diccionario de Google le va a decir que Blow es mover algo creando una corriente de aire. soplar. Soplémosle al pastel. A la vela del pastel. Vamos a ponerla aquí. Let's Blow the Candle. Soplémosle a la vela. Entonces, ahí estás invitando a la persona a hacer algo con el let's. Me regreso al libro. Entonces, tengo ahí el let's. Es una forma de hacerla a la persona, de invitarlo. Ahora, ¿tiene forma negativa? Sí. ¿Cómo se hace la forma negativa? Muy fácil. Ahí les va. Si tú estás ya diciéndole aquí a la persona que scratchemos, perdón, disculpe usted, rasquemos la pared, dejamos un suéter, pintemos la casa, aplaudamos, soplemosle a la vela, nada más agrégale not. Let's not scratch the wall. No dejamos un suéter. Let's not knit a sweater. No pintemos la casa. Let's not paint the house. No aplaudamos. Let's not clap. No le suplemos a la vela. Let's not blow the candle. Entonces, ahí estás poniendo el negativo. El let's. Repito. Si yo quito este not, ahí vamos a quitar el not. Adiós not. Ahí quitamos el not. Adiós. Está en afirmativo. Rasquemos la pared. Let's scratch the wall. Dejamos un suéter. Let's knit a sweater. Pintemos la casa. Let's paint the house. Aplaudamos. Let's clap. Soplemos de la vela. Let's blow the candle. Ahora, pero si yo quiero poner en negativo, voy a poner en mayúscula la palabra not para que se note un poquito más. Let's not scratch the wall. Let's not knit a sweater. Let's not paint the house. Let's not clap. O let's, ¿qué? Not blow the candle. No rasquemos la pared. No dejamos un suéter. No pintemos la casa. No aplaudamos. No soplemos de la vela. Entonces, tengo la primera de las dos, o de las tres, perdón, frases que voy a utilizar para sugerirle a alguien que hagamos o no hagamos. El let's es el más común. Let's es el más común. Ahora, las siguientes dos. Vamos a analizarlas. Ahí en el libro, las siguientes dos me dicen que son las frases. Vamos a escribir las dos. Y le ponemos, ¿qué diferencia hay? A ver, usted dígame, a ver si está ahí en el chat y me puede decir qué diferencia le ve a lo que es Why don't we? Y qué diferencia hay con Why don't you? Una de esas, estás pidiendo, digámoslo así, un permiso para hacer algo. ¿Cuál de esas dos estás pidiendo un permiso para hacer algo? ¿Qué ejercicio? Gracias.